Muy buenas, buenas noches. El día de hoy, le pido disculpas, ha sido un poco complicado porque parece ser que cada vez, me gustaría confirmar si me escuchan, pero cada vez que intento empezar a hacer live, mi computadora sufre algo. Mi computadora actual sufrió un patatús y eso hace que voy a tener que esperar a que llegue mi nueva computadora. Pero anyway, vamos a aprovechar y hacer los live tal como lo hemos hecho antes. Excelente. Muchas gracias, Luis. Yo quería aprovechar el día de hoy. El tema que tenemos el día de hoy es que tú necesitas para conseguir tu primer trabajo y esto yo creo que es interesante porque nosotros estamos entrando a una etapa donde esencialmente no vamos a tener la misma abundancia de trabajos de tecnología que teníamos antes. Hola, Jómez. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Nosotros ahora habíamos tenido un periodo bien largo de beneficio económico, de buenas condiciones económicas y esto está cambiando rápidamente. De hecho, hace poco, ustedes pudieron ver que Coinbase, que es básicamente la joya de las compañías, los exchanges del área de cripto, acaba de sacar cerca del 18% de su mano de obra. Esos son más de mil y pico de personas. Eso sí, considerar los cientos de personas que le hicieron oferta. Ellos estaban expandiendo antes de la crisis actual y que les rescindieron la oferta. O sea, después que esa gente renunciaron de su lugar de trabajo, dijeron, mira, yo voy a empezar a trabajar en Coinbase. Coinbase les envió un correo diciéndole que no les iba a rescindir sus ofertas y posteriormente, adivinen qué? Le dijeron, mire, señores, yo sé que ustedes hicieron planes, pero no, eso no va. Así que estas personas, la crítica fue tan fuerte que ellos hicieron una página colocando la información de todas las personas que habían contratado y le habían rechazado la oferta. ¿Qué significa esto? Yo diría que esto significa que nosotros estamos en una etapa donde las oportunidades de conseguir trabajo en tecnología van a disminuir. Y durante la pandemia, todas estas compañías crecieron increíblemente. O sea, si ustedes se fijan, Netflix eliminó un departamento completo. Era de contenido principalmente, pero el valor del mercado de Netflix disminuyó cerca de un 40 por ciento. Disney disminuyó cerca de un 30 por ciento. Entre muchas otras. O sea, literalmente, Netflix tiene el precio de sus acciones que tenía prepandemia. Y esto no, no quiero que piensen que toda esta discusión es simplemente el área de tecnología en general va a ser más necesaria porque todo el mundo se mudó al área de tecnología. Pero yo lo que creo es que estamos moviéndonos ahora a una realidad donde todo tecnología y como yo lo he dicho antes aquí en el canal, tecnología, el nuevo trabajo de la clase media, de lo profesional, el nuevo trabajo de oficina. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por estar aquí. Entonces, al igual que en los 80, cuando mis padres empezaron, eran adultos, las personas que tenían un trabajo de oficina, pues eran las personas que podían tener mejor trabajo. Si tú sabías inglés, es una ventaja competitiva. Y tú podías tener un trabajo con el cual tú podías vivir cómodamente. Yo creo que con el área de tecnología va a pasar que prácticamente todo va a tener tecnología subyacente. Y lo que estamos viviendo es posiblemente algo similar al punto com del 2000, donde mucha gente que estaba en tecnología, pues muchas compañías quebraron, hubo una crisis económica y todo eso por delante. Anyway, entonces, me gustaría tomar una idea. Aquí hay cuatro personas. Me gustaría saber, bueno, cinco en este momento. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo y qué nivel tienen? Si tienen un nivel medio o bajo, porque vamos a empezar a hablar de distintas perspectivas de qué se necesita para conseguir un trabajo. Y mucho más ahora en esta oportunidad en particular. ¿Qué necesitan? Yo pasé por la crisis del 2008 y fue una crisis bastante agresiva. Por ejemplo, la compañía donde yo estaba votaron cerca del 10 por ciento de los empleados. Y además del 10 por ciento que votaron en la crisis del 2008, la mayoría de los empleados tomaron lo que se llama como una bula. Con una, o una, o una, gracias, lo aprecio mucho. O una, una salida involuntaria. Tú tienes bula y tú tienes bula. Que es como una salida voluntaria de como un mes o algo así. Cada persona que estaba en la compañía de los jefes hizo una suspensión de su contrato. Por un trabajo, por un tiempo, donde no percibía salario, pero se le aseguraba que iba a tener trabajo durante ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la situación? Si la mayoría del público que está aquí, por lo que veo son estudiantes, aún siguen en la universidad. Y yo creo que la universidad es el mejor lugar para tu posicionarte para comenzar a buscar tu trabajo. De hecho, ¿qué decirle? Yo empecé a trabajar en mi área. Yo soy ingeniero industrial, para los que no lo saben. Tal vez yo lo he repetido bastante. Y mi primera oportunidad de trabajo surgieron en la universidad. Mi primer trabajo surgió porque yo ayudé a algunos estudiantes. Yo ayudé a una amiga que era monitora. Y ella trabajaba ya en la industria. Y ella me recomendó. Y me dieron ese primer trabajo. Y luego otra mía me recomendó a otra compañía. Y fue donde yo trabajé justamente después de graduarme. Entonces, la universidad, si usted se capacita, tiene una gran oportunidad para ustedes. Entonces, yo creo que muchos de los estudiantes entienden que deben de esperar a que termine la universidad para prepararse. Y yo creo que es un grave error. La universidad no te prepara para ser un empleado capacitado. ¿A qué me refiero? Si tú tienes 20 estudiantes y todos ellos son grados universitarios, ¿cuál es el factor diferenciador? Bueno, hay dos factors diferenciadores. Uno es, ¿qué universidad es? Es obvio que si yo tengo un estudiante, yo lo veo a trabajo, que es de una universidad reconocida. Bueno, muchachos, estudió en Harvard, estudió en MIT. Oh, yo quiero hablar con él. ¿Verdad? Obviamente esa persona tiene un pedigree. Pero es un porcentaje pequeño de la población. Digamos que todos ustedes estudian aquí en la universidad. Es cada vez más difícil diferenciarse. A menos que tú tengas otro factor importante. Bueno, yo me gradué con honores. O yo gané tal premio específico. Tiene que haber un aspecto diferenciador que te separe de los demás. El simplemente, el simple hecho de haber ido a la universidad, principalmente si tú vas a una universidad tradicional, no es un factor diferenciador. Ahora, si tú construiste algo durante el periodo de la universidad, si tú tienes experiencia antes de acabar la universidad, entonces no simplemente tú fuiste a la universidad, sino que tú tienes un factor diferenciador. Entonces, esto es algo que yo creo que uno de los principales elementos. Que tú cuando estás en la universidad, tú no tienes a pensar en eso. Tú no tienes a pensar que tú estás compitiendo con todos tus compañeros que están en el mismo curso o que están saliendo a la misma, o con todos los estudiantes que tienen una situación similar a la tuya. Entonces, la pregunta es, y esta es la primera pregunta que yo me haría, es ¿qué yo tengo de diferente con respecto a mis compañeros que están estudiando al mismo nivel que yo? Si yo fuera un trabajador de una compañía, ¿qué cosas yo haría para esa compañía que nadie mantiene? Por ejemplo, recientemente yo conseguí, empecé a trabajar en una compañía, básicamente como consultor, pero yo hago parte del trabajo de UX. Y algo interesante es que cuando la compañía me llamó y yo hablé con la compañía, yo vi el producto y yo pude inmediatamente identificar qué cosas la compañía tenía, que yo era bueno. Entonces, la compañía hace producto para veterinarios, lo que se llama practice management. Eso es, practice management es el término que se utiliza para administrar una compañía que médica, una clínica, un veterinario, básicamente un doctor de animales, ¿verdad? Entonces, ellos tienen toda la estructura, pero ¿qué ocurre? Internamente, una compañía de, qué sé yo, que da segmentos, es simplemente un ERP, un software que haga eso. Entonces, en la práctica, realmente, lo que, tú sabes cómo funciona un ERP, te hace notar que, si tú entiendes cómo funciona un ERP, tú sabes cómo funciona una aplicación de practice management. Solo que tiene ciertas peculiaridades de la industria. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que empezamos a discutir. Bueno, mira, nosotros necesitamos tu servicio de user experience. Qué chévere. Ah, qué chulo. ¿Qué tú sabes en otra compañía? Bueno, yo sé que ustedes lo que hacen es practice management. Yo sé que uno de los problemas, posiblemente, más importantes que ustedes tienen es el manejo de inventario, el aspecto financiero que viene en cualquier software. Yo estoy certificado en manejo de inventario. Yo sé cómo funciona la parte de inventario. Y yo trabajé en cierto tiempo en una compañía de manufactura que tenía que llevar inventario. El inventario es una parte importante. Ah, qué bien. Tú estás certificado por el instituto. Eso ya de por sí fue un factor diferenciador. Cuando yo pude ver, yo le pregunté, mira, yo no veo que usted tenga una aplicación móvil para eso. Bueno, yo le mostré parte del trabajo que yo había hecho. Ya ese factor es diferenciador. Entonces, en un bar donde todo el mundo es igual, la pregunta es, ¿qué tú tienes diferente que le puede ser beneficioso a la compañía? Y esta es otra cosa que yo veo que es posiblemente un factor lamentable con respecto al proceso de reclutamiento que muchos siguen. Como la mayoría de nosotros queremos entrar en una compañía, nosotros le tiramos. Sí, ok. Sí, como dice Jonathan Peguero, eso sería parte del expertise. Sí, el expertise es qué tipo de cosas tú le añades a la compañía que otra persona no sabe. Por ejemplo, para que tú te hagas una idea, muchas compañías buscan a alguien que haya hecho antes lo que él va a hacer en esa compañía. Yo tengo un amigo que él es también UX designer y él me dice, mira, yo estoy así, yo ha hecho muchas aplicaciones que son de productividad y a mí me contratan compañías que trabajan aplicaciones de productividad. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo tengo experiencia entregando eso. Entonces, ¿en qué forma tú puedes decir eso? Bueno, mira, yo gané un concurso, yo tengo algún tipo de título o yo logré hacer ciertas cosas en particular. Mira, yo me certifiqué. Si tú quieres trabajar en la NOVE, bueno, tú te certificaste de Azure. Bueno, eso te dice que tú como estudiante, tú hiciste el esfuerzo a hacer eso. Por ejemplo, eso es algo que si yo fuera un desarrollador que estuviera aprendiendo y como la mayoría de las compañías aquí locales en .NET que trabaja, aunque y eso es importante para .NET. Bueno, yo me certificaría de Azure y Azure tiene certificaciones que me parece que son gratuitos los exámenes. Entonces, si tú agarras y tú te certificas que eso no es algo lo cual está pensando ninguno de los muchachos que están contigo, tú puedes tener una ventaja competitiva porque cuando tú vayas a una entrevista como desarrollador de software en la web, tú dices, bueno, yo conozco todos los servicios de Azure. Mira, yo tengo esta certificación de practición y no he salido a la universidad. Ya tú estás agregando valor. Tú sabes, utilizo una herramienta muy útil que tal vez ellos no conocen. O, por ejemplo, el tú organizar eventos en la comunidad es otro factor que la gente no aprecia, yo diría, lo suficiente. ¿A qué me refiero? La mayoría de las contrataciones no ocurren al nivel de enviar los currículums. Y eso es un error que la gente no entiende. Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos es posiblemente el departamento que menos sabe de tecnología. Y tristemente, ¿qué ocurre? Ese departamento de Recursos Humanos aquí normalmente filtra los candidatos que le pasa a otro departamento que es el gerente, que ya lo recibe. ¿Qué ocurre? Ellos van a buscar referencias que son lo que dice la descripción del puesto. Que tú digas lo que dice la descripción del puesto. Pero, ¿qué ocurre? Si hay un empleado y ese empleado dice, mira, yo conozco a alguien que cumple los requisitos para hacer esta posición porque yo estoy trabajando y yo sé lo que él necesita. Esa persona de alguna manera puede pasar, volar la recomendación de Recursos Humanos y llegar directamente al gerente. Y una realidad que muchos de nosotros no entendemos es que la mayoría de las personas llegan a una compañía por esa vía. Así que si tú tienes una recomendación personal de parte de una persona, tú tienes muchas más posibilidades de ser reclutado que si tú simplemente tiras un currículum a un correo. Yo sé que algunos de ustedes quieren trabajar en una compañía remota y todo eso, pero si tú tienes una relación con alguien que está en una compañía y él sabe que tú eres bueno y te puede recomendar, pues es la mejor forma de hacerlo. Porque tú tienes un paso de validación debido a que tú conoces qué es lo que se está trabajando internamente. Entonces, eso es algo a considerar. Muchos de nosotros, cuando empezamos, no hacemos el esfuerzo de conocer personas lejos de nuestro círculo profesional. Sin embargo, cosas como dar una charla, planificar un evento, conversar con una persona del área de tecnología. Oye, en una conversación, tú puedes conseguir un trabajo porque dice, mira, yo estoy intentando contratar a alguien. Yo me recuerdo cuando fui a Canadá y yo fui a un evento de JavaScript en Canadá y no era el lenguaje que me gustaba. Yo fui allá y dije, hey, yo lo que hago es Python. Y automáticamente una persona me dijo, mira, pero si tú quieres, tú puedes trabajar con nosotros. Y nosotros lo dejamos, fueron como 15 minutos. Yo le dije, no, yo no puedo trabajar porque no tengo permiso de trabajo. Pero posiblemente, si yo hubiera hecho el esfuerzo, yo hubiera podido trabajar con esa persona simplemente porque yo estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, yo creo que eso es algo importante. Entonces, otra cosa que yo veo frecuentemente, y discúlpeme si es como un poco, yo quisiera que también hagan sus preguntas, sus dudas, sus quejas, me cuestionen. Y si están en desacuerdo, pues súper. Yo quiero entender en qué están en desacuerdo. Algo que yo he visto y yo creo que en el grupo de developers.io he notado, es que las personas no son específicas con respecto, no es simplemente que tú hagas ciertas cosas, sino que tú la hagas notar. Hace poco, alguien preguntó, mira, no hay una oferta de trabajo. Alguien está buscando un frontend developer. Me parece que fue lo que dijo. Y yo le comentaba que él tenía que venderse un poco más. Porque no es lo mismo que tú digas, mira, hay alguien que necesite un frontend developer, donde tú digas expresamente, yo soy un frontend developer, experto en Angular, o experto en, casi nadie usa Angular, pero a mí, ¿verdad? Pero digamos, en Vue o en React, que diga, mira, yo tengo experiencia en React, hay alguien que te busca una persona experta en React, con que tenga experiencia en React. Puede ser que tú seas junior, pero tú fuiste específico. Tú puedes decir, mira, yo tengo experiencia haciendo aplicaciones de tal cosa. Eso es algo a considerar. Sí, yo, Holmes aquí habla de que la ciberseguridad está de moda. Yo creo que la ciberseguridad se va a poner cada vez más de moda. Porque, en general, las personas están pasando más tiempo online y todos se están moviendo online. O sea, que la posibilidad de fraude y problemas de seguridad son, simplemente se van a crecer. Entonces, pero, de nuevo, yo creo que el que esté de moda no es necesariamente el mejor criterio, porque lo que está de moda pasa de moda. O sea, fíjense, y esto tiene mucho que ver con la discusión que he tenido, las compañías que hace un año parecían indetenibles, el día de hoy están votando gente. Piense un momento en eso. La compañía que ustedes consideraban que iban a durar 15, 20 años, que son la mejor compañía del mundo, al día de hoy, estaban expulsando personas de su lugar. Están dejando de contratar. Facebook, una de las mejores compañías del mundo, para mucho, el lugar donde tú quisieras ir a trabajar. Facebook ha perdido muchísimo valor y casi todos los líderes de Facebook se están yendo de la compañía. O sea, para que ustedes tengan una idea de qué tan pronto las cosas pueden cambiar. Lo que está de moda hoy, fácilmente está llegando a su punto álgido, donde los resultados son cada vez menores. Entonces, es muy importante que lo que los guía a ustedes no es tanto lo que no es tanto lo que está de moda, lo que es importante, sino lo que no va a cambiar en los próximos 10, 15 años. Eso es algo muy importante entender. Que casi toda la cosa pasa de moda. Lo importante, lo que sigue siendo importante es que usted tenga la capacidad de resolver problemas y resolver problemas de un negocio. Usted puede agregar valor a través de la tecnología y la tecnología que usted va a utilizar para resolver eso va a cambiar, va a cambiar todo el tiempo. Entonces, eso es algo que yo puedo, eso es algo que es bien importante considerar. Sí, definitivamente como dice Gregory, Internet Planner esperábamos que muriera. De hecho, el verdadero problema fue que no se murió antes. que no lo eliminaron antes de tiempo. Entonces, entonces es importante que ustedes entiendan que el trabajo de por sí es una transacción comercial. Esto significa cuando tú estás empezando, no es un favor que te están haciendo. Tú te estás cambiando algo de tu conocimiento, tu tiempo, tu esfuerzo por una organización y eso te va a pagar un salario, te va a dar oportunidad de crecimiento, te da la oportunidad de aprender cosas que te interesan. Entonces, la mejor forma de tú ser elegido en una compañía es que tú ofrezca un trato que sea beneficioso para la compañía, que sea mutuamente beneficioso. Entonces, muchas personas, cuando yo lo veo buscando su primer trabajo, la percepción es como que hay que ayudarlo. Mira, yo quiero aprender, yo estoy aprendiendo, tú me puedes ayudar con un trabajo. Yo, 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 incluso hay gente que te dice, yo lo hago de gratis y honestamente tú dirás, bueno, pero esa persona te está ofreciendo el trabajo de gratis porque tú no lo tomarías. No, yo no lo tomaría porque en la medida en que pasa mi tiempo y yo mejoro mi expertise, mi tiempo vale más. Y si esa persona a la cual yo voy a ayudar no tiene nada en la cabeza o no ha aprendido nada, nada que pueda llevar, porque yo voy a perder mi tiempo porque para él llegar a ser productivo yo voy a tener que invertir demasiado. Entonces, como compañía y esto no lo digo con intención de ofender a nadie ni, sino simplemente para que ustedes pongan la perspectiva de una compañía. El tiempo que tú le dedicas a alguien es un tiempo que tú no le vas a dedicar a otra persona. Entonces, si esa persona no está muy capacitada, tú vas a tener que dedicarle mucho más tiempo para capacitarla y posiblemente eso sea dinero, salario, que tú puedas dedicar a otra cosa. Entonces, un principio que la gente olvida es que los mejores reciben más atención. Es decir, en la práctica a ti no te conviene ser mediocre como profesional de tu área. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era joven, yo, cuando yo era más joven, bueno, yo considero que no soy viejo, pero ya la gente me dice señor, bueno, eso es una señal de que me quedan menos años de vida, eso sí. Pero el punto es que yo no era un jugador de basquetbol, no era un jugador competente, pero mis compañeros que eran mejores recibían más tiempo de entrenamiento. De la misma manera, Rafael Nadal, Michael Jordan, ¿verdad? Va a tener más experiencia, va a tener más experiencia que tú simplemente porque todo el mundo va a querer jugar con Jordan o quería jugar con Jordan, ¿verdad? ahora mismo que está ahora de moda en la NBA para hablar, ¿verdad? Teníamos de Black Mamba, ahora tenemos LeBron James, ¿verdad? Si tú eres bueno, tú tienes acceso a los mejores entrenadores y esa gente te va a dedicar tiempo. Todo el mundo quiere jugar con el mejor jugador. De hecho, es muy posible que él tenga opción de qué entrenador quiere, porque hay muchísimos que quieren entrenar con él. De la misma manera, bueno, Stephen Curry, como menciona aquí, tristemente yo no sigo, no sigo casi ninguno de eso, pero de la misma manera, ustedes han notado que el estudiante que es más inteligente de la clase es posiblemente el estudiante al cual el profesor dedique más tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el estudiante que le hace más fácil al profesor la vida. De la misma manera que la gente educada va a recibir más educación. Entonces, hay una, el que tiene va a recibir más, el que no tiene lo poco que tenga se le va a quitar, dice un proverbio. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que asegurarte que tú tengas algo que tú puedas multiplicar que llame la atención para que la gente te ayude. Si tú eres un programador y tú estás empezando, tú tienes que hacer el esfuerzo de que tú seas atractivo para que alguien sea tu mentor. Diga, mira, este muchacho se está esforzando, hay que darle un chance. De hecho, yo he tenido varios individuos que yo lo he contratado porque sí, yo no quise citar la Biblia como tal, pero Jesús básicamente está hablando de algo que se llama The Power Law. Básicamente que el ganador se queda con todo. O sea, cuando tú eres una persona que tiene talento, es más fácil tú capitalizar sobre ese talento y encontramos oportunidades porque ese talento te propaga hacia adelante. Entonces, si tú eres mediocre con respecto a programación, si tú haces el esfuerzo, el menor esfuerzo, tú vas a estar compitiendo con mucha gente mediocre. Es natural que tú compitas con mucha gente mediocre y como tú eres mediocre y tú estás con el resto de las personas, va a ser más difícil diferenciarte. Sin embargo, la gente que en verdad es competente sobresale naturalmente. Entonces, es más económico para ti el esforzarte mucho y ser realmente bueno porque eso va a crear oportunidades para ti que no hacer el esfuerzo y dar el mínimo esfuerzo ahora y tratar de no aprender o tratar de esforzarte lo menos posible. Tu posibilidad de tener éxito son menores. Entonces, es muy importante que ustedes dediquen tiempo a ser excelente en lo que sea que ustedes hagan porque solo eso va a abrir muchísima oportunidad y no es simplemente que una compañía tiene que dar la oportunidad a ustedes. Ustedes tienen que ponerse en una situación a mí me gusta mucho la frase que dice tú tienes que ser tan bueno que no te pueden ignorar. Tú tienes que ponerte en una situación donde la compañía no contratas de a ti te está perdiendo. Donde tú tengas tres o cuatro opciones. ¿Por qué? Porque el talento que es bueno va a tener trabajo en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. El talento que es mediocre en tiempo de abundancia puede hacer que lo contraten pero en tiempo de escasez va a ser primero que van a salir. ¿Por qué? Porque esa persona no provee valor casi. Yo la tengo porque tengo dinero de sobra, me sobra pero cuando no me sobra el dinero yo no voy a lidiar con esa persona porque yo dedique tiempo y esfuerzo con esa persona que no es competente, que no agrega valor. Entonces es importantísimo por una cuestión de de supervivencia el ser una persona en que tú puedas confiar en su capacidad de hacer que las cosas sucedan. Porque eso significa que la gente va a poder dedicar tiempo a ti y eso yo creo que no es un factor importante. Yo no sé si yo les he comentado a ustedes que en múltiples ocasiones en mi vida yo he perdido mi trabajo por múltiples razones. Yo me recuerdo que en uno de mis trabajos como ingeniero industrial la compañía perdía un contrato importante. Nosotros trabajamos con Emerson. Emerson era una compañía o era en ese momento una compañía grande industrial. El 80% de lo que se producía en la compañía era de Emerson y yo era simplemente un asistente. Yo era como un asistente en manufactura, calidad y tenía en cargo de múltiples proyectos. Y yo llego un día y veo la fábrica vacía. Yo veo un grupo de tigres que están conversando en una línea de producción pero la fábrica y yo llego llego sorprendido porque normalmente me daban permiso para trabajar tarde porque tenía clase en la universidad. ¿Qué ocurre? Habían despedido, le habían dado una carta con su dinero liquidado al 80% al 80% al individuo de la compañía. Yo llegué asustado ¡Wepa! Yo me recuerdo que los últimos días después de eso el factor de miedo que había en la... era increíble y me hicieron la llamada mira Leo hazlo la transferencia estos archivos a fulano detalle y bueno ya llegó mi hora llegó la muerte por mí como en el meme que dice pasan por múltiples puertas y yo a la reunión y mi gerente se sienta conmigo y me dice algo muy interesante me dice mira Leo gracias por el tiempo que tú estuviste con nosotros tú sabes que perdimos el 80% de la gente yo nosotros nos sentimos felices de tu trabajo pero tú eres la persona que tiene menos tiempo aquí y realmente tu liquidación sería la más pequeña estamos haciendo tomando ciertas decisiones pero aquí no está la carta de tu liquidación pero aquí también hay una carta de recomendación donde está mi número y pueden llamarme y y cualquier persona si tú necesitas que yo en lo particular interceda por ti en algo o tú necesitas mi referencia dale mi número y que me llame tú puedes contar conmigo yo estoy saliendo de mi trabajo y mi jefe me está diciendo que me va a recomendar pero no tan solo eso yo llego a la universidad primera vez tenía mucho tiempo porque no veía la luz del sol porque estaba trabajando y estudiando de noche y salía tempranísimo a la casa y llego a la universidad y me encuentro con un amigo y yo monitor también como yo y yo le cuento que yo acabo de perder mi trabajo porque están botando gente y ese mismo día me ofrecen un trabajo y yo tenía trabajo ya ese mismo día que había perdido el trabajo y eso no me ha pasado una vez me ha pasado muchas ocasiones durante mi vida laboral que tengo y es justamente porque la gente sabe mi trabajo y mi deseo de hacer las cosas bien entonces ¿cómo tú puedes salir de tu trabajo que incluso si te despiden tú puedes salir parado porque la gente sabe que tú vas a hacer lo mejor y esto puede ser un poco menos técnico pero es importantísimo que donde quieran que nosotros vayamos demos lo mejor de nosotros con la finalidad de ser útiles porque yo creo que algo que ha pasado en la comunidad de desarrolladores es que nosotros hemos desarrollado un ego importante pensando que somos la gente más importante del mundo de no, los desarrolladores somos los que resolvemos y esa arrogancia nos ha hecho evitar entender que si no hay un negocio si no se vende nosotros no tenemos trabajo de que nosotros damos soporte al negocio pero nosotros no necesariamente somos el negocio nosotros no somos no todas las compañías son compañías de software si Amazon no puede entregar no puede vender productos por muy bueno que sea el software ellos no pueden vender algo entonces yo creo que es importante tener humildad e intentar ser útil donde quiera que tú vayas eso no luce como lo más sorprendente esto no es enseñarte algoritmos pero tiene que ver con tú tener una predisposición a ser útil donde quiera que tú vayas porque eso es lo que abre la oportunidad si tú beneficias donde quiera que tú si la persona con la cual tú interactúas reciben algún beneficio de estar contigo es más fácil que ellos te recomienden simplemente porque tú creas valor donde quiera que estás entonces aquí Luis me me dice que ha pensado en abrir un canal sobre programación para poder diferenciar es es una posibilidad no dudo que lo sea hay mucha gente que ha empezado canal de programación yo creo que el factor principal que yo diría igual con un canal de programación es cuál es tu factor diferenciador qué te hace especial como como canal qué tú crees que tú puedas dar pero como digo aunque eso es sumamente fácil de decir muchas veces tú tienes que empezar el canal para tú descubrir qué es realmente lo que te gusta hacer o de qué te gustaría hablar por ejemplo en mi caso particular este canal yo lo utilizo como una forma de ayudar a la comunidad y a mí me gustaría hablar de otra cosa honestamente ustedes han visto que nosotros hemos hecho videos que tienen que ver con respecto a la guerra en Ucrania hemos hablado de algunas cosas económicas que he invitado amigos que ven en otros países en general yo creo que hay muchos temas interesantes y eso y eso sería súper chulo es bueno tener una idea pero también yo creo que es importante tratarlo y descubrir si es lo que tú quieres hacer y tú vas a evolucionar o sea que no creo que sea mira por ejemplo aquí tenemos a Jonathan que dice qué contenido subirá y cómo lo vas a impartir eso es importante sí yo creo que por ejemplo YouTube ha avanzado mucho por ejemplo Free Cold Camp está publicando videos de 11 horas 12 horas de un tema yo digo bien sea lo que sea el tigre que se sentó hizo 11 horas de un video de un tutorial para tú entender a profundidad es de un león y yo creo que es una estrategia muy sólida si tú tienes buenos conocimientos aunque podría ser lo contrario y hay alguna gente que hacen tutoriales para ellos aprender porque una forma de ello puede condensar el conocimiento eso puede ser una alternativa pero editar y hacer video es costoso o sea toma tiempo es algo extra que tú tienes que aprender pero después de todo te es útil por ejemplo una parte importante de mi trabajo en los últimos meses ha sido editar video y yo no pensaba que soy más importante porque a mí no me gusta programar o diseñar y sin embargo fue algo que resultó ser interesante así que no subestimes tú no tienes que empezar sabiendo de lo que te hace diferente principalmente en YouTube pero tú no puedes descubrir si lo haces con suficiente constancia entonces yo mismo quiero hacer videos un poco más interesantes yo quiero hacer documentales pero eso me toma un tiempo por hacerlo yo empecé uno pero como se me dañó la computadora y me dieron la hermosa noticia de que el disco estaba soldado a la tarjeta lógica no es recuperable así que va a ser triste esa situación no puedo poder recuperar ese pequeño documental que estaba haciendo para ustedes pero lo importante intentarlo y empezar y ser constante aquí Holmes dice que a él no le gusta tanto la programación que le gusta la ciberseguridad y el hacking ético se me hace difícil pensar en hacking ético sin saber programar o sin programación pero la ciberseguridad normalmente tiene un aspecto que puede tenerse pero yo creo que tú eres mucho más poderoso si tienes ambas cosas si tienes como la intuición para resolver el programa de ciberseguridad y al mismo tiempo conoces lo suficiente de programación para ser peligroso mientras mejor tú conozcas los sistemas de hecho yo creo que o sea estamos en un nivel donde el tipo de hacking que tú haces es increíble o sea hay tigres que están haciendo hacking de que mira estos bits que saltan en la tarjeta en la tarjeta de memoria hemos utilizado para poder hackear el sistema o sea ese nivel de conocimiento el tener un conocimiento profundo de cómo funciona el computador es esencial para uno poder ser efectivo si uno quiere ser un hacker bien agresivo el tener ese conocimiento te va a poner años luz de la mayoría de las personas de hecho eso es algo que yo comentaba con un amigo que a mí me sorprende yo no considero que si una persona tiene ni que profundo conocimiento sobre el metal qué tanto sobre la computadora como tal Unix entre otras cosas yo creo que yo he sobrevivido a pesar de y eso es algo como que yo también compré un libro grandísimo de Linux para poder como estudiar a profundidad y y yo me sorprende el poco conocimiento del sistema operativo que tienen muchas de las personas que están aprendiendo programación actualmente no saben cómo funciona el sistema de archivos del computador no saben cómo cómo funciona el sistema operativo como tal cuál es la estructura dónde tú guardas los archivos ese tipo de cosas esencial se da por sentada porque ah que yo uso un container bueno mi hermano tú tienes que saber porque el container es básicamente un sistema operativo que tú tienes mapeado ahí o sea el el punto es que yo siento como que no hay ese amor por los fundamentos y cuando tú eres sólido con respecto a los fundamentos tú tienes una gran oportunidad de hacer la diferencia pero sí o sea YouTube es un aspecto importante para promocionarse yo creo que puede ser si se usa correctamente puede ayudar a la comunidad y te puede ayudar a ti por ejemplo hay personas que tienen miedo de que lo vean no les gusta hablar y terminan haciendo videos bien editados donde hablan de un tema específico eso puede ser interesante otro error yo diría es y tal vez lo más difícil que hay algunas personas que yo he identificado como que entienden que ellos necesitan permiso para programar o para diseñar o para hacer algo como que yo no tengo experiencia pero la experiencia me la tiene que dar la compañía no no necesariamente la compañía no tiene la obligación de dar la experiencia tú estás compitiendo con 15 20 personas más que están deseosos con el mismo puesto y la compañía le va a dar al que más le convenga entonces es importante que tú llegues al mercado con la intención de ser el mejor dentro de tu posibilidad ¿verdad? porque tampoco tú vas a ser oído humano pero la idea es que existen demasiados recursos para tú poder ser bien competente y eso es algo interesante que yo creo que muchos de los estudiantes y hago énfasis en los estudiantes porque el grueso del público que tengo aquí ahora mismo son estudiantes universitario estudian para pasar la materia no estudian para aprender y eso yo creo que para mí es uno de los grandes defectos de la situación de hecho yo fui profesor universitario durante un trimestre un cuatrimestre no sé creo que cuatrimestre donde estaba y yo quedé muy decepcionado yo porque realmente la razón por la cual en parte la razón por la cual lo hacía era porque quería salir de la casa y como compartir con gente y mi experiencia fue mala yo no vi que los muchachos estaban bien motivados nosotros conversábamos de temas que ellos decían wow estos temas son interesantes yo intentaba como llevarle era una materia de experimentos y nosotros conversábamos sobre generadores de números aleatorios estábamos tratando como temas que son cosas que una persona de informática una persona de ingeniería utiliza frecuentemente y yo no y yo veía que los muchachos estaban cansados que lo que quería era pasar esa materia que esa materia y siempre tenían cuentos con respecto a eso aunque las prácticas eran de mi punto de vista relativamente sencillas y eso me motivó mucho pero yo lo veo frecuentemente si tú entras a una clase y tú entras porque tú quieres aprender y tú te haces la pregunta ok ¿qué de esta materia que yo voy a dar puede ser útil en el mundo real? y lo irónico es que muchas personas dudan de la utilidad de muchas materias que son sumamente importantes sumamente importantes tú sabes pensar de manera racional matemática es una de las cosas que me ha mantenido vivo todavía en el área profesional porque aprendí a ver los problemas organizar los recursos que tenía y plantear problemas de manera más clara entonces si tú vas si tú tienes materia tienes asignaturas es muy importante el identificar qué tú puedes aprender por qué esto está en el en el currículum por qué yo debería aprender de esto si eso es algo que no hace sentido que tú vas a aprender tú vas a hacer todo el esfuerzo de pasarla pasar eso está bien que tú la pases pero si algo central por ejemplo un ingeniero que no sepa matemáticas no es ingeniero desde mi punto de vista es un administrador con potencia y cuidado porque como administrador no tiene que ser bueno con los números financieros por lo menos entonces si tú no sabes algoritmos y tú estudias ingeniería de software si tú no eres bueno en el sistema operativo si tú no eres bueno en las materias principales centrales tú tienes que revisarte entonces es crítico es muy importante que en las materias que de verdad tienen un impacto importantísimo en tu carrera tú seas de los mejores con respecto a eso y si es ingeniería mi punto de vista son matemáticas y físicas y por ejemplo en el caso de software pues algoritmos pues desarrollo de software técnicas de desarrollo de software programación en base de objetos tú deberías ser excelente en eso eso no es eso no es ni siquiera discutible entonces pero la pregunta es tú lo eres tú le estás dedicando el tiempo a eso porque y esto es el mismo punto pero me lleva a la misma conclusión cuando tú eres joven tú tienes el tiempo para hacer cosas que nunca más en tu vida tú vas a poder volver a hacer con el mismo nivel de tiempo que cuando tú estás en la adolescencia porque en la adolescencia o juventud temprana ¿verdad? ¿por qué? porque si te fijas cuando tú estás joven tu familia literalmente está financiando el que tú te dediques a estudiar el que tú te dediques a profundizar entonces eso es algo por ejemplo ahora mismo yo quisiera hacer contenido de mayor calidad fíjense que yo estoy usando la cámara de la de la MacBook Pro que tengo la pequeña esta para yo hacer live ustedes se recuerdan que hace cierto tiempo yo he utilizado una cámara profesional y una de las razones por la cual es yo no uso la cámara profesional es porque me ha tomado mucho tiempo el setearla el configurarla yo no soy una estrella yo no soy Peter McKinnon ni una estrella de YouTube entonces para mí es más importante poder compartir con ustedes y y poderles compartir lo que lo resolver de alguna manera porque si me pongo al malo no lo voy a hacer porque me voy a cansar y hay otras cosas que hay que hacer y tengo que ponerme a trabajar de hecho inmediatamente yo acabo esto y yo tengo trabajo que hacer y tengo cosas que entregar entonces ¿qué ocurre? ustedes nunca van a ser o van a tener tanto tiempo para hacer algo tan significativo como cuando ustedes están en la universidad o ligeramente un poco después de ello te van a tener la energía y el tiempo y después tú vas a tener tú vas a tener la energía pero no vas a tener el tiempo o no vas a tener los recursos entonces tú puedes cuando eres joven permitirte ser scrappy cometer errores los errores no cuestan tanto como cuando tú eres adulto si yo hago una inversión si yo empiezo un negocio y yo fallo ahora que tengo 35 y mi hija yo tengo una hija a la cual tengo que mantener tengo una familia a la cual tengo que proveerle tengo que pagar una casa todo este tipo de cosas son riesgos que si yo tomo un riesgo muy grande las consecuencias pueden ser brutales para mi hija para mi esposa hay que dar terapia el resto de nuestra vida sin embargo si tú como joven tú tomas un riesgo de decir yo voy a ser excelente en algo si tú fallas tú tienes tiempo para recuperarte tal vez el costo o la inversión no sea tan alta para ti entonces el tiempo que tú tienes es un buen momento para tú de verdad convertirte en alguien que hace algo excelente en tu juventud tu juventud es el mejor momento para tú hacer algo productivo para tú sembrar y poder y poder crear cosas invertir en ti de una manera que eso te genere beneficios algunas de las decisiones que yo tomé cuando era joven que fueron buenas decisiones son cosas de la cual yo todavía estoy viendo los beneficios mi trabajo ahora mismo es mantener equilibrado el portafolio de inversión y de recibo de beneficio y seguir invirtiendo en mí hay personas que no invierten en sí en la juventud y se dan cuenta después cuando acaba la juventud que no tienen nada que hayan cultivado entonces la juventud es un buen momento para cultivar tu intelecto tu disciplina tu salud cosa que uno da por sentado y entonces una de las razones por la cual la gente no consigue trabajo simplemente porque no cultivó ninguna habilidad no cultivó ningún aspecto diferenciador con respecto a los demás y cuando tú lo preguntas bueno ¿qué tú hiciste? bueno no hay forma de identificar algún factor diferenciador con respecto a los demás entonces aquí me dice Gregory yo abrí yo abrí un canal de YouTube para aprender compartir más en parte porque estudié locución bueno posiblemente Gregory sea mejor que yo eso y busco masterizar el arte de hablar y la didáctica enseñar no es fácil aun cuando sabes poder explicar a otros lo que sabes te pone en otro nivel definitivamente eso es importante bueno otro aspecto importante una de mis frases favoritas el arte de la guerra es uno de los mejores libros para leer principalmente por el aspecto estratégico te ayuda a conocer bien al enemigo hay una frase que me gusta mucho que dice que si tú te conoces bien y tú conoces al enemigo no correrás riesgo ni en 100 batallas si tú te conoces bien pero tú no conoces al enemigo tú vas a ganar una batalla y vas a perder otra 50 a 50 la posibilidad pero si tú no te conoces bien ni tú conoces al enemigo tú vas a correr riesgo en cada batalla cada batalla va a ser una batalla por la supervivencia y eso es algo importantísimo porque una de las principales razones y tiene mucho que ver con el aspecto en lo que hablábamos la diferenciación si tú no sabes lo que tú eres bueno o si tú no sabes que tú no eres bueno y que tú tienes que cerrar esa brecha eso crea una situación donde tú vas a estar a merced de lo que otros que sí se conocen bien deciden con respecto de ti entonces el autoconocimiento y saber dónde tú estás es un factor muy importante por ejemplo cuando yo estaba en la universidad algo que me llamó la atención es a mí me gustaban las matemáticas yo me hice monitor de matemáticas y como ustedes se imaginarán los monitores creíamos ser la última Coca-Cola del desierto porque éramos los mejores en matemáticas teníamos notas de 90 95 que se yo todo eso cambió en un momento cuando el profesor Félix Lara profesor en Intec pero durante ese tiempo él me sirvió de mentor y alguien que yo aprecio muchísimo me llevó a una conferencia se llama la conferencia internacional de aproximación es como iberoamericana de aproximación y optimización y y yo pienso que yo me la estoy comiendo y es un tigre durísimo yo soy de lo mejor de mi generación 1195 y yo voy a las conferencias a las a las a las conferencias y yo no entiendo nada de lo que se está hablando yo veo símbolos matemáticos yo nunca en mi vida había visto y yo estaba leyendo un día duro y esa situación me hizo pensar me hizo darme cuenta que yo no sabía nada que yo estaba perdido realmente con respecto a él y fue como fue humillante porque un tigre era súper arrogante como yo pero el otro lado fue tan liberador el decir wow hay tanto que yo tengo que aprender y yo apenas estoy empezando y eso es sumamente liberador porque muchas personas salen de la universidad o son jóvenes y tienen una increíble arrogancia con respecto a que ellos entienden todo lo que necesitan yo escucho a gente que no ha trabajado diciéndote como que la compañía tiene que contratar a los programadores o sea ellos son expertos no consumados y no han cogido un curso de nunca han tenido una empresa no es que las empresas tienen que dejar a los empleados trabajar remoto mi hermano pero usted ha contratado gente remoto usted sabe lo que significa no tú te das tu opinión y tú no sabes nada y eso eso es algo importantísimo que tú tienes que conocerte a ti conocer tu alrededor conocer el mundo donde tú estás y eso requiere tiempo eso requiere humildad y eso requiere la apertura a aprender eso eso requiere la capacidad de tu poder decir mira el mundo es tan inmenso hay tantas cosas que yo necesito aprender que yo necesito estar en la búsqueda de aprender continuamente si yo creo que yo me lo sé todo y tengo 17 años hay un problema si yo tengo 20 y tú sales de la universidad y yo pienso como que lo tengo todo figurado hay problema porque posiblemente quien está hablando es una persona que carece de experiencia y eso era algo que que me decía Franklin Franklin y yo en varias de estas discusiones donde hablamos sobre el comunismo la idea de que de que el modelo es casi siempre el mismo tomamos los jóvenes lo emocionamos le vendemos un futuro donde ellos tienen que hacer un gran esfuerzo más que una gran revolución y estamos hablando de esos libros y yo me recuerdo que Franklin me comentaba yo decía Franklin pero es que esos libros hay que sentarse hay que leerlo hay que entenderlo y me dice mira yo ahora que estoy tengo edad es que yo entiendo lo que esos libros decían o sea tú puedes leer y eso es lo fantástico de los mejores libros de la cultura occidental son libros si tú te sientas a leer la Didache o la República de Platón o la Política de Aristóteles o si tú te pones a leer cualquier libro de eso de los grandes clásicos de la historia tú puedes leerlo múltiples veces y no entender porque la realidad es mucho más compleja tiene un nivel de profundidad mayor y muchas personas quieren unas soluciones simplistas y no ven la complejidad de la realidad el único problema yo diría es que cuando que parece cuando tú estás empezando a entender como un uncio del mundo ahí es que tú te vas a morir es como que tú tú llegas a la vez y tú empiezas a identificar esos patrones y tú estás cerca de y eso es algo interesante porque los libros pre filosóficos tú sabes cuando tú hablas de libros de sabiduría donde se habla de la sabiduría no como conocimiento sino como conocimiento moral a mí me encanta mucho Ecclesiastes Ecclesiastes te habla de que la vida es vanidad pero la palabra vanidad no significa algo que no vale sino algo que no está claro que como humo que como difícil de ver y eso es lo que pasa la mayoría de nosotros pasamos la vida intentando identificar como de qué que trata y como que tú no tienes you don't have a grasp de eso y te dicen bueno mira lo que es importante ahora mismo es tu carrera y después te dicen no no lo importante es prestigio o lo importante es tener hijos y después tú dices y con el tiempo tú te acuerdas mira pero es verdad esa cosa es importante en su momento pero no son lo más importante y es porque tú estás teniendo mayor conocimiento de la realidad entonces una de las cosas peligrosas de la juventud es que uno tiende a asumir que uno no va a cambiar y resulta ser que tú cambias resulta ser que que tus necesidades tus prioridades son otras al principio a ti no te importa tú quieres tener una posición donde te pagas mucho dinero pero después empiezas a importar de wow mira mi hija está creciendo y yo quisiera pasar más tiempo con ella porque yo estoy consciente ahora de que mi hija va a crecer muy rápido de hecho está creciendo tan rápido y cada día ella se inventa algo nuevo ella aprende algo nuevo cada vez yo la escucho hablar más y yo sé que ese tiempo cuando yo sienta que lo tengo agarrado ya se me va a ir y yo voy a tener una adolescente en las manos y no te diste cuenta que eso ocurrió de la misma manera va a pasar con tu carrera lo que tú lo que estaba de moda va a dejar de estar de moda lo que te gustaba va a dejar de gustar si tú vas a cambiar yo no pensé que a mis 35 años yo hubiera cambiado de carrera tres veces yo primero fui ingeniero industrial duré como 6 7 años trabajando tal vez no 8 incluyendo mi carrera el tiempo que duré estudiando y luego fui emprendedor y desarrollador de software por cerca de 6 7 años y ahora una parte importante de mi trabajo es ser user experience designer y gerente señores yo no imaginé que yo iba a hacer todo eso aquí a mis 35 me siento yo siento como que he vivido múltiples vidas y pero el único factor importante en todo eso es que mi deseo de hacer las cosas bien pero al otro lado yo no creo que yo hubiera podido predecir desde antes entonces del otro lado hay intangibles y esto es algo interesante con respecto al conocimiento que yo veo que no son tan importantes para los jóvenes que yo creo que son importantes desarrollar la disciplina de tu aprender por ti mismo ok yo no necesito un video de youtube para yo aprender algo porque yo puedo sentarme a leer y hacerlo si yo tengo que hacerlo si yo no sé algo yo puedo sentarme y buscarlo y aprender ser como los gringos le llaman eso ser resourceful ser una persona que le busca la vuelta que si le falta algo tú no dependes de una universidad tú no dependes de una maestría tú no dependes de un título formal para tú hacerlo tú puedes aprenderlo por ti mismo y eso implica conocerte a ti mismo saber que tú puedes aprender que tú puedes tener deficiencias y que tú no necesitas una certificación tradicional para hacerlo entonces de nuevo yo creo que eso como muy importante a la hora de conseguir trabajo en tu poder conocerte y tú sabes que te hace diferente a los demás porque le digo hay pocas cosas que son tan importantes como el entusiasmo como la capacidad de tu poder disfrutar tu trabajo porque la mayoría de las personas que yo conozco no disfrutan su trabajo ellos hacen su trabajo por dinero ellos hacen su trabajo porque hay que salir de eso o porque no tienen otra oportunidad en otro trabajo si pierden eso pero las pocas personas que yo he conocido que les gusta hacer su trabajo bien nunca han dejado de tener trabajo y nunca han dejado de tener oportunidades porque tienen la actitud correcta y eso es uno de esos intangibles tú sabes entonces les digo cada oportunidad que ustedes tienen de hacer su trabajo es un factor importantísimo miren de hecho que decirles bueno yo me mudé a un residencial este año nuevo por una cuestión de se siente como muy personal esta charla eso es lo que tiende a pasar cuando yo no tengo como slideshows y cosas así para este año yo me mudé a un residencial nuevo y algo que a mí me molestó el residencial anterior como que yo duré como dos años y medio o tres años en ese apartamento y yo casi no conocía a nadie entonces yo le comenté a mi esposa mi amor vamos a hacer lo diferente y compramos dulces para todo el mundo compramos como unos pequeños regalitos y fuimos y fuimos a todas las casas y y le y les y les regalamos a cada uno miren somos los vecinos nuevos todo un placer el conocerlo y de verdad que nos interesa conocerlo y estamos a su disposición yo hago esto y y fuimos mi esposa mi niña y yo a la casa a cada uno de los hubieron personas que lo ignoraron hubieron personas que estuvieron súper felices y sucede que nosotros conversamos con una señora en el primer piso increíble wow yo tengo deseo sentarme a hablar porque es una persona fascinante y todos los vecinos saben quiénes nosotros somos pero no tan solo eso nosotros una una señora nos envió un regalo porque ella se sintió súper feliz de que alguien se tomó el tiempo casi todo el mundo vive aquí tiene 13 14 años aquí pero parece que nadie había hecho lo que nosotros habíamos hecho y y y sucede que llegaron otros vecinos que viven en el exterior y que vienen una vez al año y ellos nos comentaron que los otros vecinos le habían dicho quiénes nosotros éramos y que ellos tenían que conocernos o sea y eso fue simplemente algo sencillo algo que yo creo que son son pequeños gestos que pueden hacer la diferencia en cómo la gente te percibe que si tú piensas menos en ti y más en los demás eso puede ser un factor diferenciador y de hecho esto tarde digo esto me encuentro una de las vecinas afuera y me dice mira y tu hija amiga ¿y dónde está? y me dice no no ella está con su abuela que dice ah mira tengo un regalo para ella y yo wow yo no le dije nada a la vecina porque le dieron un regalo a mi hija pero de alguna manera el yo ser el yo ser como soy y haber hecho eso con mi esposa creó una oportunidad para nosotros crear vínculos con las personas que tenemos cerca entonces sea lo que sea que tú hagas por pequeño que sea tú lo puedas hacer mejor pero la mayoría de nosotros no queremos hacerlo mejor nosotros simplemente queremos hacerlo entonces y esto es algo que tal vez puede ser punto de partida porque no quisiera quitarle demasiado tiempo a ustedes pero es el hecho de que es la forma en la cual nosotros hacemos las cosas lo que las hace diferentes fulano la puede hacer así todo el mundo la puede hacer de una manera pero tú yo podemos hacer de una manera tan increíble tan diferente que en verdad la gente sepa que tú eres diferente tú no tienes que utilizar el mismo currículo que los demás tú no tienes que presentarlo de una manera tú no tienes que enviarlo de una manera tú no tienes que hacer las cosas que los demás hacen tú tienes que hacer de una manera que sea diferente y que sea buena que sea mejor que la gente pueda identificar que tú eres diferente a los demás en la calidad que tú le pones a las cosas y yo creo que en la búsqueda nosotros acerca de más dinero nosotros hemos olvidado que las cosas buenas y esto es una discusión porque tú más filosófica tal vez te leyes demasiado Platón las cosas buenas son buenas en sí mismas el hecho de tú tener trabajo señores estamos entrando a una crisis mundial donde se está hablando de pasar hambre de hambruna es una vaina que yo en mi vida entera que pasa hambre nosotros no sabemos en República Dominicana lo que significa pasar hambre por lo menos el grupo nosotros o sea nosotros estamos hablando de lo que estamos hablando de que viaja a Marte y todavía no se resuelve el problema del hambre aquí en República Dominicana señores es es una situación que es importante considerar nosotros somos afortunados y debemos dar lo mejor que tenemos el trabajo que nosotros hacemos un trabajo increíble y que en otro antepasado no tenían poderse sentar frente a un aparato durante el día era un privilegio lo que nosotros no tenemos y debemos honrar ese privilegio haciendo un buen trabajo entonces no les voy a quitar más tiempo aprecio mucho el tiempo no sé si quieren decirme algo comentarme cuestionarme criticarme o lo que sea yo aprecio mucho el que ustedes hayan tomado este tiempo del viernes para compartir conmigo sobre este tema yo creo que en general a modo de resumen yo creo que una de las razones principales por la cual mucha de la gente que es joven no consigue trabajo uno es porque tiene que un favor que le están haciendo y no ofrece algo a cambio no sabe cuál es su valor su valor para la empresa no entiende como una transacción dos no aprovecha el tiempo desarrollando un perfil desde antes de llegar al lugar de trabajo yo entiendo que tú tienes que construir el puente antes de tú pasarlo entonces mucha gente no construye el puente no invierte en ti sí 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 de hecho james me hace una pregunta interesante que si a mí me gusta mi trabajo sí de hecho yo tengo la costumbre de que lo que tiende a pasar conmigo es que mi hobby mi hobby se termina convirtiendo en mis trabajos para que tú tengas una idea joven yo programaba como hobby porque como yo les dije yo soy ingeniero industrial y yo conseguí eventualmente y terminé trabajando en programación cosa de la vida y después cogí un pique con un diseñador porque me entregaba tarde no me entregaba tiempo las cosas y dije no pero yo voy a aprender diseño y me cogí como un hobby diseño nadie me pagaba por hacer diseño y ahora eso es una parte importante del trabajo que hago entonces sí normalmente las cosas que yo termino haciendo poco me gustan y muchas veces y posiblemente una de las razones por las cuales dejo de hacer las cosas es porque no las puedo hacer tan bien como quisiera o tal vez no siento como estoy en el ambiente eso fue una de las razones por las cuales yo dejé ingeniería industrial y una de las razones por las cuales dejé del programa porque sentía como que no necesariamente me permitía hacer el tipo de trabajo que yo quería hacer pero pero yo creo que ahora yo estoy encontrando paz en el hecho que no necesariamente las personas van a querer que tú lo hagas de la mejor manera posible pero tenemos que darle duro en general pero igual que todo el mundo no siempre el trabajo te va a gustar va a haber momentos de estrés donde tú vas a tener pero eso es lo mismo o sea de hecho yo tengo mi teoría de que la razón por la cual tú sientes pasión por las cosas es porque si tú supieras el costo de las cosas sin pasión tú no invirtieras el tiempo y el costo que estas requieren tú necesitas algún tipo de estado mental alterado para tú para tú hacerlo porque tú tienes una resistencia natural hacia el esfuerzo y es lo mismo con el enamoramiento tú tienes dos años tres años de enamoramiento es para que tú crees la relación que vas a sostenerse después de cierta cantidad de tiempo tu matrimonio tu relación se establece a partir de las disciplinas que tú desarrollaste cuando tú tenías la emoción entonces cuando tú tienes la pasión el mejor momento para tú desarrollar las disciplinas para tú poder sobrevivir el tiempo cuando la pasión puede ser que no esté porque van a haber momentos que tu mente no va a tener eso tú vas a tener problemas familiares tú vas a tener problemas la economía va a estar dura no siempre tú vas a estar feliz y contento y que te guste tu trabajo tú vas a tener un jefe difícil tú vas a tener un cliente difícil un cliente que te molesta muchísimo van a haber muchas cosas que no vas a estar bajo tu control pero si tú desarrollas durante el tiempo en que tú sentís esa pasión la disciplina tú vas a hacer que las cosas fluyan y eso a final de cuentas es lo importante esa historia de que siempre a ti te va a gustar lo que tú haces that's not true yo no creo que sea honesta eh pero eh tú vas a tener periodo donde no te va a gustar pero tú vas a tener periodo donde te va a encantar y te va a gustar un tro lo que sea que tú esté haciendo ok eh pero también yo he llegado a pensar que hay otro aspecto importante con respecto a las cosas que en verdad son buenas para nosotros o que en verdad nos gustan y es que nosotros no debemos hablar de que nos gusten o no nos gusten las cosas sino de que nosotros amemos las cosas ¿a qué me refiero? mi hija es es relativamente anoyen en qué sentido hay poca cosa eh hay poca cosa que yo ame tanto como mi hija pero hay cosas hay poca gente que tenga la capacidad de hacerme perder el quicio como mi hija ¿verdad? es interesado tiene esa dualidad esa persona tú amas increíblemente pero tu hija te hace perder el juicio eh pero ¿qué ocurre? lo que tiende a pasar es que las cosas mientras más te cuestan más tú las amas entonces la solución para no es que tú hagas algo que te guste sino tú hacer algo que te cueste porque si algo no te cuesta tú no lo valoras tú no lo aprecias si algo muy fácil tú no tienes apreciado y obviamente está del lado también el otro lado que es lo que se llama el dilema del apostador que la idea de que a veces tú sacrificas tanto que el costo de lo que tú has sacrificado emocionalmente es tan grande que tú sigues poniéndole dinero sí definitivamente estoy de acuerdo contigo con Sam y eso de que JavaScript es algo como que le hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo que ya no lo queremos no lo queremos soltar pero es la realidad la realidad es que las cosas que nosotros le hemos sacrificado más son las cosas que nosotros valoramos más y eso es una de las razones por la cual la gente tiene matrimonio tan difíciles porque la mayoría de los matrimonios la gente no se compromete y lo abandona cuando representa un compromiso muy alto y es una de las tasas más grandes de insatisfacción pero hay un costo psicológico un costo económico se convierte en un costo psicológico el tiempo el esfuerzo el dinero que te invierte en algo le asigna valor y el cerebro humano tiende a valorar más las pérdidas que las ganancias y eso hace sentido tú tienes que hacer difícil el tú dejar una relación tiene que ser más difícil que el tú tener una relación nueva por eso es más fácil tú mantener una relación con un cliente ya establecido que crear una relación con un cliente nuevo muy costoso la gente no lo aprecia nosotros vivimos una sociedad donde nosotros estamos haciendo lo contrario estamos asignándole más valor a cosas que no tienen valor comparado con la que en verdad tienen un costo importante pero en general el secreto es encontrar algo que vale la pena sacrificarse encontrar algo por lo cual vale la pena hacer un gran sacrificio y que tú puedas amar eso porque lo que tú amas es por lo que tú te sacrificas y y en ese sentido pero no está libre de problemas te digo o sea el Teneo dijo es una de las cosas que si tú ves lo que lo que significa tener un hijo tú dices no, no, yo no y para qué cuál es la ventaja o sea un Tajadán que tú vas a tener que mantenerlo que al final de cuentas vive haciendo ñoñería porque quiere hacer la cosa que le da la gana hay que educarlo hay que dedicarle tiempo se queja si no le dan tiempo no entiendan necesariamente el valor de las cosas y qué yo voy a hacer y cuál es la ventaja yo estoy sacrificando mi libertad ya ahora si yo voy a salir antes yo diría mi amor vamos a contar parte vámonos ahora pero y a Abigail cómo vamos a hacer con Abigail ahora hay que buscarle a Abigail donde quedase pero si hay que llevársela hay que pensar en lo que hay que llevar porque y si ella se aburre y eso tiene espacio para niños y tu vida te cambió pero resulta ser que verdad es duro pero tú no quisieras tu vida de manera diferente porque tú ese sacrificio que tú has hecho por ella la hace cada vez más valiosa yo no me imagino cómo sería mi vida sin mi hija yo no quiero una vida sin ella pero es porque yo encontré que ella tiene valor dándole yo esfuerzo a eso y eso es algo que que irónico que muchos de nosotros no entendemos y tú no lo entiendes a veces hasta que ocurre y entonces tú empiezas a entender cosas que tu papá te decía o tu mamá te decía simplemente porque ahora tú estás en su etapa tú estás el viejo tenía razón y yo pensaba que yo era un genio cuando era adolescente de que pero no resulta ser que él tenía la razón eso eso tiene valor pero tú no lo aprecias hasta que tú pero pero como le digo tiene que ver mucho con la naturaleza del conocimiento hay dos tipos de conocimiento por lo menos dos uno de ellos uno de ellos es el conocimiento teórico donde tú dices mira las manzanas son dulces y eso puede ser un hecho tú no necesariamente lo tienes que demostrar pero un hecho real que casi todo entendemos que en la mayor parte de los casos las manzanas son dulces ahora es diferente tú decir que las manzanas son dulces porque tú sabes que son dulces hay que tú sepas que las manzanas son dulces porque tú probaste que son dulces son dos tipos de conocimiento el mismo el mismo hecho tiene la información pero tú no tienes la experiencia y cuando tú hablas de la dulzura de eso tiene un mayor nivel de profundidad con respecto a lo que eso significa porque tú probaste las manzanas de la manera mucha gente que te habla sobre experiencia con respecto a la vida lo hace en una posición donde ellos no han experimentado eso y no saben que es una dimensión radicalmente diferente con respecto a la naturaleza de cuando tú experimentas eso de manera teórica o como un dato que pasa de segunda mano ambos pueden estar diciendo la misma verdad pero no entienden la profundidad la diferencia radical que existe de esas dos experiencias ok creo que discúlpeme si me fui muy profundo con respecto a eso pero anyway el punto es lo importante no es tener algo que tú disfrutes lo importante es encontrar algo que valga la pena sufrir por eso sea tan bueno que tú puedas decir yo voy a hacer un esfuerzo extra porque esto es valioso porque esto yo lo considero que tiene propósito tiene sentido eso eso tiene mucho mucho más valor de lo que nosotros podemos imaginar y eso muchas veces lo que hace que cosas que nosotros pensamos que eran imposibles hacer para nosotros porque nosotros entendemos que tenemos existe una porque existe una realidad moral la obligación moral de hacerla no es que la capacidad física o potencial sino la necesidad de que ocurra porque es bueno que hace que cosas que lucirían absurdas imposibles sean hechas entonces yo creo que eso es más importante en la carrera con respecto a eso y yo creo que en última instancia hay cosas que si tú las haces bien son buenas en sí mismas cuando tú haces un buen trabajo tú no te vas a tu casa y tú sientes que tú eres un farsante hay mucha gente que tiene un trabajo lo que le llaman bullshit jobs que es un trabajo donde ellos hacen al menos el menos esfuerzo posible señores yo difícilmente he visto personas más inconformes con su trabajo que una persona que trabaja en el gobierno y la persona que trabaja en el gobierno normalmente no trabaja mucho ni trabaja esforzado conozco un grupo pequeño de gente que trabaja muy fuerte en el gobierno y esa gente son felices con su trabajo aman su trabajo pero normalmente el que trabaja poco el que más odia su trabajo ese quiere ir para su casa y eso es porque su trabajo lo aburre y el que a tu trabajo te aburre es peor que que tu trabajo sea difícil si tú te aburres tú estás perdiendo el tiempo y eso y eso es azul tu vida se está llena pero si tu trabajo es difícil la dificultad puede ser tan entretenida eso eso es algo eso es increíble entonces muchas veces el tipo que tiene una botella era esclavo de un trabajo que él odia que él no haría si no fuera porque le están pagando y lo hace mal y está loco por irse para su casa señores y eso y eso es increíble me ha pasado me ha pasado muchísimo dice ¿y qué procede un caso como ese? bueno eso deja el trabajo y buscate el trabajo que valga la pena eso es lo que queda buscate un trabajo de verdad porque porque la naturaleza del trabajo es que posee incomodidad pero pero digo vamos a dejar la carta ay estos muchachos son malos son malos si dice o aquellos que odian los lunes para tener que trabajar de hecho eso es algo que yo no sé si a ustedes les ha pasado yo tengo problemas con eso o sea mucha gente le pasa que ellos están locos porque llegan el viernes y yo normalmente a mí lo que me pasa es al revés cuando a mí me llegan los viernes yo me frutro porque yo digo wow yo quería hacer más cosas esta semana y no las pude hacer todas de hecho le estoy diciendo que todavía me quedan cosas por hacer y es porque no tuve tiempo durante la semana pero tenía el compromiso con ustedes y hacer este live pero a mí me pasa eso yo estoy frustrado como wow pero yo quería hacer más y hay más cosas que yo tenía que hacer yo tengo que poner la lista y como que controlarme y mi esposa me viene a buscar Leo hay que encontrarse ya porque ya ya está bueno o mi hija viene papi yo quiero salir vamos a salir y me sacan porque porque realmente yo quisiera aprovechar más el tiempo pero gracias a Dios yo diría que mi hija y mi esposa me recuerdan que hay cosas mucho más interesantes para pasar el tiempo que solo el trabajo entonces es una de las peores cosas es tipo que odia el lunes porque tiene que ir a trabajar pasa su semana sufriendo sufriendo eso 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 es eso es difícil y eso y eso es muy muy importante y de nuevo cuando tú trabajas y a ti te gusta trabajar esto esto es algo interesante pasa lo mismo que yo le decía con la escuela con la universidad y si tú si tú estudias para aprender tú vas a pasar pero si tú estudias o sea si tú estudias para aprender de seguro tú vas a pasar pero si tú estudias para pasar tú no vas a aprender y puede ser que tampoco pase entonces el el es eso es una cosa que es importante entender si tú haces la cosa bien y mucho más difícil que tú falles ahora lo que es difícil es tú tener éxito haciendo la cosa mal entonces hay tanto beneficio de hacer la cosa de la mejor manera posible que no hacerlo suena a locura entonces eso 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 es un juego donde no hay otra forma más que ganar tú estás disfrutando lo que estás haciendo tú tienes dedicación tú te ves que estás mejorando y de hecho eso es una hay tres componentes importantes del trabajo que era lo que yo decía de que en el trabajo cuando tú entras por dinero la gente que si tú estás buscando dinero en un trabajo esa emoción no te dura más que la primera semana después que tú tienes la primera semana y tú estás ganando el doble tu vida sigue normal de hecho ahora tú sientes que no te hagan lo cuarto porque tú estás te estás como un par de gente que yo conozco que empieza a comer en central gastronómica empieza ahí a restaurante caro ya no les rinde el dinero y cómo se hace la gente que gana menos 300 mil pesos al medio y tú dices bueno si quieres estar te desubica las tres cosas que le dan valor al trabajo son autonomía la capacidad de tu tomar decisiones no hay nada peor que tú tengas un trabajo donde tú tienes que hacer todo lo que el jefe diga y tú no tienes ningún aspecto creativo eso es una de las razones por la cual mucha gente deja los trabajos creativos porque tú no tienes poder de decisión la capacidad de tener mastery de que tú te haces mejor en lo que haces tú no estás haciendo el mismo CRUD una y otra vez sino que tú ves que tu percepción tu comprensión de las cosas es más profunda eso tiene un valor increíble entonces mastery autonomy déjame ver cuál es la otra déjame un momento porque yo no me recuerdo la tercera pero es mastery autonomy y purpose propósito o sea si lo que tú estás haciendo útil eso es algo importantísimo porque tú dices hey lo que yo estoy haciendo bueno y como tiene un elemento moral hace sentido y de hecho es una de las razones por la cual ustedes ven gente que son multimillonarias que al final de su vida que hicieron dinero de una manera no muy bien habida te hacen una fundación porque ahora no estamos haciendo el bien que se yo hay que hay que justificarlo y tú tienes que encontrar propósito porque te diste cuenta que era solo dinero y ahora tú necesitas encontrar que lo que tú hiciste tú dejaste una marca en el mundo de que tú estás haciendo bien tú necesitas decirte a ti mismo que tú estás haciendo algo que es bueno pero ¿qué ocurre cuando tu trabajo lo que tú estás haciendo no hace sentido? no beneficia a nadie no mejora la vida de alguien tú no sientes tú no sientes que tu trabajo vale la pena y eso es una parte esencial de tener un buen trabajo entonces como les decía mastery la capacidad de tú hacerte mejor autonomía la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas y finalmente propósitos son tres elementos esenciales del trabajo que tú haces si tú tienes esos tres tú estás teniendo muy buen trabajo y es difícil no seguir ese tipo de trabajo en el mundo moderno entonces por eso esos trabajos cuando tú estabas sembrando la tierra y tú estabas manteniendo a tu familia eso tiene propósito tiene muchos propósitos y eso es algo importantísimo entonces Panodep habla de que estás pensando en renunciar para seguir estudiando programación no está mal si tú ahorras lo suficiente yo te recomendaría que en esta situación mi recomendación siempre ha sido la misma si tú trabajas y tú no estás estudiando lo que yo entiendo es que tú deberías dedicar las primeras horas de tu día a eso que tú quieres más entonces si tú quieres aprender más de programación levántate a una hora dos horas más temprano ponte a estudiar durante ese primer tiempo ponte a trabajar en programación y después tú te vas a tu trabajo te vas a contar más temprano pero las primeras horas las horas más importantes de tu día tú se las dedicaste a programar y a aprender más de eso eso fue lo que me ayudó a hacer la transición y algo interesante que en ese momento yo estaba aprendiendo estaba leyendo todo el tiempo leyendo libros de programación en la mañana y programando y haciendo software no estoy orgulloso de lo que salió de ahí pero realmente mi entendimiento mejoró muchísimo tanto así que yo encontraba gente se había graduado a la universidad y yo estaba preguntándole cosas y yo digo ¿y cómo tú no sabes eso? y tú te has graduado hasta la universidad porque simplemente yo le había dedicado el tiempo y quería aprenderlo bien entonces yo creo que tú tienes la oportunidad de hacer ambas cosas por ejemplo en tu trabajo ¿qué tú puedes hacer con programación? que tú le puedas hacer la vida más fácil a otra gente y que tú puedas mejorarlo tal vez hay algún pequeño software que tú puedas hacer alguna automatización que con tu conocimiento tú puedes hacer la vida mejor y tú puedes empezar a aplicar programación allá entonces no te rindas con respecto a eso y busca las oportunidades no sé si hay algún otro tema que a usted le gustaría que nosotros habláramos porque no me gustaría ni que retenerlo mucho pero en verdad yo disfruto mucho el pasar el tiempo y escuchar sus el ver sus opiniones y conversar con respecto a este tipo de cosas en particular yo no creo que en la vida muchas veces nosotros no tenemos que elegir entre una cosa y la otra sino entre hacer una cosa y la otra al mismo tiempo como tú puedes mezclar cosas que normalmente son diferentes en tu vida y unirlas para que tú sea más productivo de la misma manera que la gente tiende a ver una diferencia entre aprender y pasar si tú te digas aprender tú vas a pasar naturalmente entonces es muy importante el prestarle atención a eso aquí Franklin está curándose con uno anyway es muy importante como digo tal vez yo no hago suficiente énfasis en eso pero el tener altos estándares para ti es importantísimo porque eso es lo que te va a mover a mejorar y muchas veces lo que yo veo es que la gente hace lo contrario tiene altos estándares de los demás espera que los demás hagan muchas cosas pero tiene bajos estándares con respecto a sí mismo y debería ser al revés tú espera poco de los demás pero tú esperas mucho de ti mismo y eso hace una increíble diferencia con respecto a la forma en la cual tú trabajas y haces lo que tienes que hacer entonces mi gente muchas gracias gracias por soportarme este tiempo y posiblemente mañana tenemos una discusión interesante con respecto al mundo actual de tecnología ustedes van a ver que progresivamente vamos definitivamente de hecho es 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 interesante oh aquí habla Sammy y dice cómo evitar la frustración cuando tú esperas mucho de ti mismo y fallas es una excelente pregunta y yo creo que hay una eh hay una tensión interesante pano no te vayas que vamos a hablar de eso te voy a poner hay una tensión interesante entre tener altas expectativas y fallar y es que la mayoría de las personas no consideran que el fallar es una parte del proceso tú tienes que al mismo tiempo que tú tienes que tener altas expectativas donde tú quieras llegar tú tienes que también esto como tiene que ser lo suficientemente sabio para entender que incluso las fallas son una oportunidad y esto es algo interesante esa falla por ejemplo yo lo decía a mi esposa mi esposa empezó un canal de youtube y ha publicado como 20 videos nosotros hicimos muchísimos videos de hecho los videos que hicimos casi todos tienen como un año que se hicieron y ella tiene 13 seguidores como 13 14 seguidores en el canal y ella está quejando que wow tenemos como 14 si tú sabes la cantidad de esfuerzo que hicimos para hacer esos videos y yo le digo no pero piensa de la siguiente manera nadie si tú te equivocaste en uno de esos videos o lo hiciste mal nadie se dio cuenta tú fallaste en una situación donde no hay altas consecuencias pero ¿qué ocurre si Sammy que falló en secreto ah mira apliqué a una compañía me dijeron que no ¿qué es mejor eso? ¿es mejor eso o fallar de manera pública que todo el mundo mira Sammy hizo una vaina que le cobraron 3 millones de dólares a Amazon y lo votaron de Amazon por eso tú puedes verlo de esa manera tú puedes decir mira fallé en un ambiente donde las consecuencias de fallar no son grandes no hay liabilities no hay ah mira me falta este concepto es mejor fallar en secreto que fallar frente a todo el mundo cuando los stakes cuando las consecuencias son altas entonces el fallar muchas veces es una oportunidad para poder experimentar cosas que eso es lo que pasa con nosotros en América no somos viejos el costo de fallar es cada vez más alto o sea si yo soy un muchachito de 14 años tengo una bicicleta y me rompí un pie eso está bien pero si tú tienes 40 y te rompiste la pierna tú te convertiste en meteorólogo cada vez que va a llover a ti te va a doler el hueso porque no se sueldo bien entonces el costo de tú fallar a través del tiempo aumenta y eso es algo que tú no tienes apreciado que el costo de fallar en muchas ocasiones es bajo aunque tú tengas altas expectativas entonces es bueno ver ese lado de fallar que luce como una maldición el fallar pero si tú sabes fallar si tú sabes elegir si tú sabes ver el lado eso eso es increíble eso puede ser beneficiosísimo entonces nadie quiere fallar como el penco que falló públicamente de manera increíble iba apabonado y terminó en otra parte pero anyway con respecto a Pano sería bueno que tú nos digas qué específicamente tú quieres hacer con programación de hecho si tú te levantas todos los días a las 6 tú estás estudiando tú estás haciendo software específico qué software tú estás haciendo tú elegiste algo que tú pudieras hacer hay alguna idea que tú crees que el mundo necesita que tú pudieras empezar a construirla porque mi recomendación es empieza a construir algo que tú puedas mostrar tú tienes software que tú puedas mostrar que esté funcionando que resuelve el problema lo digo porque como te decía antes nosotros muchas veces pensamos que necesitamos permiso para hacer eso pero tal vez si tú hicieras algo y tú lo mostraras y eso funciona tú puedas conseguir trabajo de hecho me ok aquí Pano Pano nos va a compartir su portafolio no sé si te permitan compartirlo pero no lo veo aunque lo compartas pero pero tal vez tú puedes separarlo quitar el punto com y podemos chequearlo pero anyway el punto es que es importante tú decir ok qué aplicación yo puedo hacer que sea sólida que la gente tenga un beneficio de hecho Sammy yo me recuerdo que a Sammy alguien estaba preguntando de cómo conseguir creo que eran los zip codes de la ciudad sí, sí Google no lo pone los links no salen si tú lo pusiste entonces sería bueno que si es por ejemplo punto com tú en vez de poner punto com tú pones dat espacio dat dot espacio con con el nombre yo lo pongo y yo lo pongo un tap aparte entonces por ejemplo Sammy que está en el chat que está aquí yo me recuerdo que una persona en un grupo de developers de un grupo de facebook donde hay múltiples personas de programación de república americana una persona pregunta sobre dónde podía encontrar los zip codes y Sammy agarró hizo una pequeña app donde la persona podía servirse a los zip codes como si fuera un API y la persona le ofreció trabajo y eso fue porque él hizo algo útil para los demás y la gente lo podía utilizar él dijo que no en ese momento pero eso no hubiera ocurrido si Sammy lo hubiera hecho algo útil para los demás si de hecho me recuerdo que como como lo quiere ccb jason xml y lo puso que tú le podía pasar el atributo y él te lo devolvía bueno aquí aquí está Gregorio hablando de cuando hablaba de que estudiabas y le preguntabas a un universitario me recuerda que estaba en el metro y me encontré con un estudiante de química y hablaba de cómo sistemas numéricos parece como que está escribiendo todavía Gregory continuamos con respecto a eso sí de hecho algo que yo extraño en la universidad honestamente era esas discusiones que se daban en la noche bien interesantes sobre temas diversos porque tú encontrabas gente distinta que pensaba distinta a ti y para mí la universidad fue una de las áreas de la parte de mi vida que como que me gustó pero fue retador fue yo estudiaba muchísimo yo discutía muchísimo fue sumamente heavy encontrar gente intelectualmente retadora yo creo que la universidad ha perdido eso ha perdido la diversidad de opinión ha perdido la gente que tiene la capacidad de expresarse y pensar de manera distinta y ha perdido como el criterio histórico de entender que hay muchas cosas que son supuestamente nuevas que no lo son tanto pero yo creo que es muy importante entonces yo creo que yo estoy esperando por ti tú puedes enviar el nombre de tu dominio de manera separada y tú pones 100.com tú le pones el punto y después le pones la oreja y yo lo busco y lo puedo compartir con los chicos el portafolio pero en general sería bueno que tenga algo completo usable lo más cercano a ser usado normal de mi experiencia es cuando tú haces algo que las personas disfrutan por la calidad las oportunidades surgen de hecho en PyCaribbean que era una de las conferencias que yo organizaba me recuerdo que surgieron muchas oportunidades justamente debido a eso se fue la luz ¿cómo hacéis a mí? ¿cómo que se fue la luz? no me escuchan o no me ven cuidado si fui yo me gustaría que me confirmaran si no soy yo porque pero en general la si tú haces algo y eso es production ready parece que a Panos se le fue la luz si tú haces algo y eso es algo que las personas pueden usar y es de buena calidad muy difícil que la gente no te considere competente y te dé un chance y créanme hay muchos ingenieros malos de software hay demasiado el mundo está lleno de programadores malos es una gran oportunidad para la gente que está haciendo el esfuerzo y que quiere aprender y y si tú quieres aprender eh señores hay que hacerlo eh hay que hacer el esfuerzo de hacer cosas de calidad entonces bueno parece que Panos se le fue la luz eh y nada yo creo que es muy importante ponerle calidad como dicen hay menos competencia en la cima hay menos gente intentándose la cosa bien y por lo tanto hay más oportunidad ok dice en computación hexadecimal octal etc y un momento me pregunto ¿dónde se utilizaba los números octales? ajum ok quiero quiero que termine termine la historia a ver vamos señores ok no pero no hay necesidad de que no dé de que no no hay necesidad de que no dé no dé vergüenza pero pero está muy heavy eso o sea sí señores yo oye eso de que Gregory de que ya era eso y el que bueno cuánto suspenso para eso pero nada pero sí efectivamente tú sabes que y esto es lo interesante hay cosas que nosotros creemos que sabemos que hasta que no son expuestas a los demás eh no uno 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 no sabe que no sabe y uno no la puede explorar y eso yo creo que es muy importante para nosotros por eso yo creo que es importante tener una comunidad de gente que continuamente está preguntando entonces y yo lo pintaba el que yo era lo más duro porque yo estaba en software todo el mundo tiene mucho que aprender pero que heavy por ejemplo en que se usa el número octal puede ser un buen tema para un video de tu canal si tú piensas en el canal aquí esa mitad dice que él recuerda que utilizó los octales en un protocolo de un chat en particular que él lo había usado sí o sea yo creo que es un excelente tema para un video en particular como le digo yo le comentaba ahorita que yo no tengo el nivel que yo quisiera de entender UNIX y entender cómo funciona estos sistemas modernos y el mismo hardware o sea yo creo que el madurar y el crecer es continuamente tú identificar qué tampoco tú sabes mientras más tú sabes y de hecho eso es algo interesante que Sócrates en sus discusiones cuando él discutía con la gente que supuestamente sabía lo único que le hacían eran preguntas y como que parte del trabajo de Sócrates cómo encontrar agujeros en su conocimiento pero cuando él le decían hey dime Sócrates lo que tú sabes no, no, espérate yo solo sé que no sé nada y resulta que el individuo que está consciente que no sabe nada el que más sabe de todos pero todos los demás que dicen que saben lo que saben no saben lo suficiente para poder ser investigados por preguntas honestas tú ves entonces yo creo que eso es interesante y yo creo que eso puede identificar que nos queda mucho por aprender a todos y que nos vamos a ir a esta tierra y todavía van a haber muchísimas cosas que no conocemos no sabemos entonces muchas gracias a todos por su tiempo yo creo que ya está casi casi que me vayan a buscar y lo aprecio mucho gracias por tomarse el tiempo y yo espero poder hacer esto más seguido poder compartir con ustedes más tiempo por eso ustedes ven que hay agendados múltiples videos porque me he dado cuenta que para mí es más fácil cumplir si los tengo agendados y así tengo el compromiso de hacerlo porque si no se me olvida si no se me hace difícil entonces creo que lo mejor y entonces más adelante señores conversamos muchas gracias por su tiempo y los aprecio mucho excelente hablamos pasen buenas gracias por su tiempo gracias a todos gracias a todos